Deja todo lo que estás haciendo, porque Arabia Saudita está a punto de cambiar el mundo para siempre. El príncipe heredero Mohammed Bin Salman está creando algo tan increíble que en caso de concretarlo podría transformarse en el hombre más poderoso de todo el planeta. Salman está liderando la primera ciudad de ciencia ficción en la tierra llamada Neom. Y la clave está en el nombre. Neom combina dos palabras, la griega neo que significa nuevo y la palabra árabe muktbol que significa futuro. En otras palabras, el primer ministro Salman está creando un nuevo futuro para Arabia Saudita, un nuevo mundo, un metaverso en la vida real que nadie podrá ignorar. Y cuando veas el plan maestro de Neom, no sabrás si estar emocionado o aterrado. Así que sin más vueltas, permitime presentarte la estructura de ciencia ficción que rompió internet. El objetivo de Arabia Saudita es construir un país dentro de un país llamado The Line. Esta es una ciudad lineal de casi 170 kilómetros que atravesará el desierto de Arabia. Si el príncipe heredero logra llevar a cabo esto, The Line será de hecho el edificio más grande jamás construido. Algo equivalente a tener 2000 Empire State en dos líneas corriendo por 170 kilómetros. Casi como si Salman intentara crear una construcción aún más sorprendente que las pirámides de Giza. Pero hagamos la pregunta obvia, ¿cómo será la vida para las 9 millones de personas que residirán en esta ciudad? Abrúchate el cinturón porque esto va a ponerse intenso. Documentos filtrados revelan que The Line tendrá sirvientes robóticos, una luna artificial, robots, dinosaurios y taxis voladores que parecen sacados de Star Wars. Sin embargo, lo que se conoce públicamente es que Neon diseñará un portal que transportará a una persona de lo físico a lo digital. Las escuelas tendrán maestros holográficos y los viajes serán súper eficientes. Todo lo que una persona pueda necesitar va a estar a una distancia de solamente 5 minutos a pie. Y si por alguna razón querés ir más lejos, vas a poder viajar de un extremo a otro de la línea en sólo 20 minutos. 170 kilómetros en 20 minutos, todo con cero emisiones de carbono. En circunstancias normales, un proyecto de esta escala tardaría 80 años en construirse. Por ejemplo, la presa de las Tres Gargantas tardó 17 años en completarse y eso fue con un equipo de 40.000 trabajadores. Pero Arabia Saudita insiste en que completarán The Line para el año 2030. Y si pensabas que todo esto era sólo una estrategia publicitaria, mirá estas imágenes captadas por drones. Esto ya no es una película de ciencia ficción. Arabia Saudita ha completado el 20% de la infraestructura y están seriamente comprometidos a convertir este sueño en realidad. Ahora voy a necesitar que me prestes toda tu atención. Cuando comencé mi investigación sobre Neon subestimé gravemente cuán asombroso es realmente este proyecto. Y cuando veas lo que estoy a punto de revelar, tendrás que admitir que el príncipe heredero realmente podría convertirse en uno de los hombres más poderosos del mundo entero, si efectivamente lo logra. Paso a desarrollar. Así como París tiene la Torre Eiffel y Londres, el Big Ben y Nueva York, la estatua de la libertad. Arabia Saudita desea tener su propio ícono, un símbolo nacional que atraiga a millones de personas, a Riyadh, su capital. Y este es el ícono propuesto. The Mirror, también conocido como The Cube o El Cubo. Este cubo tendrá 400 metros de altura y 400 metros de ancho, lo suficientemente grande como para contener 20 Empire States. No sé por qué todos los medios en Empire States. Y con solo ver el techo nos damos cuenta de que será verdaderamente impresionante. En la parte superior de la estructura habrá un lago de tamaño gigante que contendrá millones de litros de agua. El cubo es diferente a cualquier cosa que hayas visto, porque quien entre ahí será transportado a otra realidad. Ya sea que quieras ir al fondo del océano o a la superficie de Marte, no importa. La realidad virtual inmersiva del cubo irá llevarte a donde tu imaginación desee ir. Pero primero, quiero que conozcas a Trojina. Hagamos juntos un viaje en el tiempo y preguntémosle a nuestros abuelos o bisabuelos si ellos creen que es posible que se celebre en juegos de invierno o de esquí en el desierto de Arabia. Yo no sé cuál pensaba que sería su respuesta, pero para mí nos llamarían locos solamente por preguntarlo y los entiendo porque yo también pensaba que esto era algo imposible hasta que vi esto. En octubre de 2022, Arabia Saudita firmó un acuerdo para ser el anfitrión de los Juegos de Invierno de 2029. Y en apenas tres años afirman que van a convertir este árido desierto en lujosos centros de esquí. Utilizarán nieve 100% artificial por razones obvias y también crearán un pueblo invernal llamado The Bouts, situado entre dos montañas. ¿Puedes imaginarlo? Están planteando reformar completamente el ecosistema, el clima de un desierto. Pero hay mucho en juego porque este plazo no es negociable. Así que Arabia Saudita apostó fuerte destinando 500 mil millones de dólares a este proyecto para garantizar que se complete. Y nuevamente quiero que pienses cuánto prestigio, cuánta fama esto va a traer al país si los planes del príncipe heredero finalmente se hacen realidad. Tengo ciertas dudas sobre compartir esto con ustedes, pero la verdad es que me da curiosidad. ¿Son casualidad los símbolos que eligió Arabia Saudita para sus diseños del proyecto NEOM? Por ejemplo, tenemos The Line, tenemos el cubo, tenemos Trojina que tiene esta forma interesante y lo que aún no te mostré es esta isla de lujo de NEOM. Sin Dalak. Y yo sé que tengo una imaginación muy activa, pero si somos honestos, tiene un aire, un parecido a una criatura marina, una especie de leviatán con dientes afilados e incluso un cordón que sale de su nariz. Y luego otro proyecto al que Salman está donando su riqueza definitivamente parece una criatura marina. Pangios, nombrado en honor a Pangea, el supercontinente, se convertirá en el yate más grande del mundo y en la primera ciudad flotante que podrá viajar por el planeta. Esta especie de tortuga de 8 mil millones de dólares va a albergar a 60 mil personas. Y sé que algunos de ustedes también conocen este otro proyecto de NEOM, Oxygen, que siendo honesto el nombre ya lo dice todo y no es ninguna sorpresa su forma. Este es el plan de Arabia Saudita para una ciudad industrial flotante. Pero no puedo dejar de preguntarme si no hay alguna narrativa, algún hilo conductor o mensaje oculto detrás de todo esto. Podría haber una historia que una a todos los proyectos de NEOM escondida ante nuestros ojos. Pero antes, ¿qué pensás vos de NEOM? ¿Crees que este proyecto es verdaderamente revolucionario o crees que es una pesadilla de ciencia ficción? Lo cierto es que Arabia Saudita ha recibido numerosas críticas por este ambicioso proyecto. El cuestionamiento más común es, ¿de dónde va a sacar a Arabia Saudita dinero para financiar NEOM? Porque no sé si sabías, pero todos estos proyectos combinados van a sumar casi un billón de dólares en costo. Son mucha plata. Y no es ningún secreto que el plan de Salman es poner a su país en el mapa y ser una superpotencia, diversificando su economía lejos del petróleo que es el turismo y la tecnología. Pero, ¿tendrá el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita suficientes inversores como para financiar un proyecto tan ambicioso? Otra pregunta polémica que ha surgido es, ¿completará Arabia Saudita todo esto a tiempo? Como dije antes, se predice que alguna de estas construcciones deberían tardar como 80 años en construirse, y aún así los plazos que Arabia Saudita se ha fijado a sí misma son el año 2030. Porque el lema de NEOM es Vision 2030. Y Trojina, el lugar donde supuestamente se harán los Juegos de Invierno, ellos prometieron entregarla en 2026. O sea, ya, algo bastante improbable si me preguntás a mí qué pienso. Y no, no quiero ser aguafiestas, pero esa no sería la primera vez que Arabia Saudita no cumple con plazos que se propone. En 2013 comenzó la construcción del rascacielo más grande del mundo, llamado Torre del Reino. Un nombre que es bastante interesante, que en unos minutos te voy a explicar por qué. Pero este rascacielos, ahora llamado Torre Yedá, se suponía que debía completarse en 2018. Sin embargo, su construcción se detuvo repentinamente debido a circunstancias imprevistas. A pesar de haber atraído el interés y el respaldo de inversores de todo el mundo como Bill Gates, esta torre tiene un futuro incierto. Bueno, como siempre les digo, puede que yo esté equivocado, ¿no? Pero personalmente creo que el príncipe heredero Mohammed Bin Salman va a lograr sus planes con NEOM. Y creo que todo el mundo se va a sorprender y va a mirar a Arabia asombrado de lo que han logrado. Toda esta tecnología, todas estas construcciones en el espacio de unos pocos años. Pero lo cierto es que una de las metas de Salman encendió las alarmas. Parte del proyecto de NEOM es construir un puente terrestre desde Arabia Saudita hasta Egipto, que pueda conectar África con Medio Oriente, evitando cruzar por Israel. Ahora, a golpe de ojo esto puede parecer una idea revolucionaria y novedosa, pero la Biblia predijo de cierta forma esta coalición, porque dijo que un día todas las naciones del mundo se unirían y marcharían hacia Israel, en un intento de sacar al pueblo de Dios de tierra santa. Y nuevamente, no soy ningún experto, puede que esté solo especulando, tal vez solo soy una persona con gran imaginación, pero este puente terrestre parece ser una herramienta aterradora en manos de la persona equivocada. La Biblia dice que la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, uno diferente de todos los anteriores. Esta bestia devorará toda la tierra, la pisoteará y la romperá en pedazos. En otras palabras, la escritura nos habla de un evento futuro en el que un nuevo reino será levantado. Un nuevo imperio nacerá y consumirá a todos los anteriores. Este reino será gobernado por un hombre, un hombre que cautivará los corazones y las mentes de las naciones, incluso cautivará el corazón de Israel, hasta que en el momento preciso se vuelva contra ellos, utilizando todo el poder mundial que ha acumulado. Sé exactamente lo que estás pensando y mi respuesta es, todavía no lo sabemos. Hay muchas especulaciones sobre quién es este hombre y aquellos de ustedes que están suscritos a mi canal ya han escuchado mis especulaciones acá, pero en última instancia no sabremos hasta que sepamos. Pero hay algo de lo que estoy bastante seguro y es esto. En los últimos días se nos prometerá un nuevo futuro, un nuevo mundo brillante y esto generará una gran apostasía donde hombres y mujeres cautivados por este nuevo mundo y sus leyes se unirán contra Dios, justo como la gente lo hizo cuando construyeron la torre de Babel. Bueno, seguro ya lo sabés, pero cada hombre y mujer de este planeta anhela poder. Cada nación del mundo quiere ser la próxima potencia y pasar a la historia como grande y poderosa. Y es justamente por eso que Arabia Saudita está llevando a cabo este proyecto. Todos están ocupados tratando de construir su propio reino terrenal y son muy pocos en cambio quienes se ocupan de construir el reino eterno. Ahora, este también fue el motivo exacto de la construcción de la torre de Babel. La Biblia dice, vengan, construyamos una ciudad y una torre cuya cima llega al cielo. Hagamos famoso nuestro nombre para que no nos dispersemos sobre la faz de la tierra. Verás, la gente hace miles de años quería construir algo inolvidable, querían dejar un legado, querían ser recordados. Al igual que hoy, nada ha cambiado. La gente de nuestros días también sigue trabajando en proyectos enormes, incluso algunos tratando de crear el cielo en la tierra, como si este plano fuera todo lo que tenemos. Y sin embargo, la Biblia nos advierte que un día todo en esta tierra desaparecerá. Todas esas grandes torres que se han construido un día serán derrumbadas y aunque duela, debo decírtelo, todo lo que se haya invertido solo en lo terrenal va a desaparecer. Pero los constructores de la torre de Babel tuvieron que aprender esta lección de una manera difícil. Como muchos hoy, ellos también querían construir un nuevo futuro, un nuevo mundo. Tenían un líder para ayudarlos a lograr el objetivo. Este hombre se llamaba Nimrod y su objetivo era unir a la gente para que venga a Dios, para que llegue al cielo. De hecho, la traducción de la torre de Babel literalmente significa la puerta de Dios o las puertas a Dios. Así que probablemente lo que ellos construyeron era esta estructura sigurat o pirámide escalonada en la que tenían la intención de literalmente subir al cielo tratando de ocupar el lugar de Dios. Esta fue una rebelión muy severa contra el Creador. Así que la gente de Babel declaró su odio contra Dios al crear una nación unida que hablaba un solo idioma y que se negaba a ser dispersada, a llenar la tierra tal y como Dios le había mandado hacer a Adán. Y acá no hay spoilers porque estoy seguro que ya conocés el desenlace. Dios bajó a ellos y confundió sus lenguas. Hizo que sea muy difícil y casi imposible entender lo que el otro decía. Por lo que tuvieron que detener el proyecto de construcción justo ahí, en sus inicios. La gente rápidamente emigró lejos y comenzaron sus propios grupos de personas. Y por eso hoy tenemos un mundo diverso, poblado y rebosante de culturas y de personas tan diferentes. Con esa diversidad que el Señor siempre había pretendido. Pero yo sé que para algunos esto puede ser difícil de entender. De hecho, puede que te estés preguntando, y con razón, ¿por qué la unidad es algo malo? ¿Por qué Dios querría detener a la humanidad de unirse y de estar juntos bajo un líder, bajo una cultura? Bueno, hago una pausa porque ese va a ser exactamente el lema, el mantra de este futuro gobernador mundial. De la cuarta bestia. Él reunirá a todos y hará que la paz mundial finalmente suceda, aunque por poco tiempo. Pero el problema es que la unidad estará fundada sobre cosas que Dios odia. Dios también quiere que todos hablemos un idioma. Y ese idioma es el idioma de la cruz. La Biblia dice, después de esto, miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. De todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del cordero, vestidos con ropas blancas. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, asentado en el trono y al cordero. Hay una persona que una a todas las tribus, naciones, a todas las culturas, y no por ideología, o por opresión, o por fuerza, sino por amor y sacrificio. Y nuevamente, sin ser mega crítico con Neom, el problema con ese proyecto es que si somos honestos, no van a beneficiar a la mayoría de la gente. No va a estar nada bueno para la gente común, para los pobres, los necesitados. Aquellos que serán beneficiados de Neom serán los ricos, los acaudalados, los que ya tengan un estilo de vida lujoso. Sin embargo, el mensaje de la cruz es que Jesús vino tanto por ricos como por pobres, y su liderazgo beneficia a todos los que vienen a él con fe. Y es que esa es la locura. En lugar de que los hombres suban al cielo para alcanzar a Dios con grandes estructuras, Dios descendió hasta nosotros. Literalmente bajó del cielo, se hizo hombre. No agarró un holograma, un avatar de sí mismo. No, no. Él bajó en un cuerpo real de carne y hueso. Jesús de Nazaret vivió entre nosotros como nosotros. Tenía piel, músculos, huesos. Y cuando descendió no lo hizo, igual que cuando bajó sobre la torre de Babel para traer confusión y juicio. No. Él bajó en amor, no para condenar a la gente, sino para salvarla. ¿Pero sabés qué es lo que ocurrió con lo más hermoso que este mundo jamás vio con Dios hecho hombre? No. No fue adorado. No fue entronizado. Fue de hecho clavado en una vieja, sencilla cruz de madera. Y ahí en la cruz el Señor sufrió por mi orgullo y el tuyo, por tus mentiras y las mías. Por todas las veces que hemos herido a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nosotros mismos y al planeta. Por todas las cosas incorrectas que hemos hecho y que hemos dicho. Jesús fue crucificado por nuestros pecados para que no solo pudiéramos ser perdonados, sino reconciliados con Él. Aquel que en el cielo estaba lleno de gloria y riqueza, murió la muerte más humilde y fue puesto en una tumba oscura que ni siquiera era de su propiedad. Así todo, la magia había ocurrido. Porque Cristo dejó un legado que ni un hombre puede ni podrá igualar. Un legado que sigue para siempre porque Él se resucitó a sí mismo, se levantó de entre los muertos. Si ese hecho es realmente cierto, si de verdad Dios bajó del cielo, vivió entre nosotros y murió en una cruz para resucitar al tercer día, este hecho lo cambia todo. Y no importa si el mundo va a invertir un billón de dólares en proyectos o si vamos a tener maravillas tecnológicas, si de verdad Jesús resucitó de los muertos, eso lo tiene que cambiar todo. Y este Dios hombre Jesús nos pide ahora que tomemos nuestra propia cruz y lo sigamos, que con fe nos acerquemos a Él para ser perdonados sin preguntas para vos. Es simple. ¿Ya lo hiciste? ¿Ya te acercaste? Porque si la respuesta es no, te tengo que decir ¿qué esperás? ¿Puede que me digas? Amigo, todo bien con Jesús, pero hay muchas religiones en el mundo. ¿Por qué tengo que seguirlo a Él solamente? ¿Por qué debería rechazar a otras creencias para seguirlo a Él? Hay algo interesante ahí porque Jesús dijo sobre sí mismo que Él es el único camino. Yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, serás salvo. Verás, Jesús es la puerta al cielo. No va a haber ni ninguna otra alternativa. Él es el único camino para la vida eterna. Todas las demás religiones, todas las demás visiones del mundo, sus líderes están muertos. Vos podés ir y visitar a sus tumbas, pero si vas a la tumba de Jesús vas a encontrar vacía porque la muerte no pudo con Él. Y esa es una de las razones por las que Jesús es diferente a otros caminos. Pero te voy a dar una más. Jesús, aunque te cueste creerlo, no es una religión. ¿Por qué? Porque todas las religiones del mundo dicen, hace esto, hace el otro, seguí esta ley, no mires esto, no toques aquello y al final del camino, puede que si te portaste más o menos bien, llegues al paraíso. Pero Jesús en cambio dice, loco, no hagas nada, ya está todo hecho. Cuando Jesús murió en la cruz, dijo, consumado es, todo está terminado. Y lo dijo en serio. Jesús completó el sacrificio por todo pecado, por todo error y ahora mismo si te acercás a Él, podés nacer de nuevo, podés tener un nuevo comienzo. Pero hay algo más que tenés que saber sobre Jesús. La Biblia habla que existen dos caminos. Uno estrecho, una puerta estrecha y finita que pocos cruzan, y otro camino adicional, más ancho. Este último camino es mucho más transitado y está repleto de todos aquellos fascinados por la riqueza, el lujo y las trampas del mundo. Un camino para los que creen que esto es todo lo que hay, que nuestro cielo es esta tierra. Por eso tengo que preguntarte, ¿qué camino estás eligiendo hoy? ¿Estás recorriendo ese camino ancho o sos uno de los pocos que está dispuesto a rechazar todo para entrar por la puerta estrecha, para transitar ese camino estrecho? Que sí, es difícil, pero que al final conduce a la vida eterna, conduce a Jesús. Sea cual sea tu respuesta, todavía podés cambiar el rumbo y dirigirte a Él. Ahora, esto va a sonar como que no tiene nada que ver, pero confía en mí. Yo creo, muchos otros, que el verdadero monte Sinaí no está en Egipto, sino en Arabia Saudita. De hecho, la Biblia lo insinúa en Gálatas 4.25 cuando dice que Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Ahora, este masivo proyecto que Neom está a punto de emprender, del line que se extiende por casi 170 kilómetros a través del desierto de Arabia, se cree que cruzará el lugar donde pensamos que hoy está el verdadero monte Sinaí. Y eso es algo aterrador porque parte de la arqueología bíblica podría perderse para siempre y nunca sabríamos qué hay allí. Si te gustaría saber sobre los últimos descubrimientos arqueológicos que prueban que la Biblia es verdadera, échale un vistazo a este video.